Estamos ya preparando, ¿no?, porque ya estamos en la cuenta regresiva de la edición número 22 de la fiesta de las colectividades. Bien, ¿y cuáles son los platos que va a ofrecer la Asociación Saboyana? Bueno, vamos a preparar, como todos los años, el pollo a las brasas con las dos salsas de ciruela y de champiñones y las papas a la crema, que también es un clásico, no pueden faltar. Ahora, este año, en cuanto a los platos salados, hemos hecho dos innovaciones. Bien. Vamos a preparar una carne de cerdo que se llama roti de pork, que va preparado con una salsita y va acompañado con puré de manzanas. Y la otra innovación es una ensalada, porque hay gente que de pronto quiere comer algo más fresco o con no tantas calorías, Entonces, hemos preparado, para este año vamos a preparar, la ensalada Nisoaz. Es una ensalada típica, mediterránea, que se hace con una variedad de hojas verdes, con atún, lleva aceitunas negras, anchoa, huevos, tomatitos cherry, unos crutones de pan, tostado, bien aderezada. Entonces, bueno, esa es otra opción. Bien. ¿Y los precios, allá están estipulados? Sí. Tanto la carne de cerdo como el pollo, con las dos salsas, va a tener un costo de 60 pesos. Las papas a la crema y la ensalada Nisoaz, 40 pesos. Bien. ¿Y en cuanto a las degustaciones dulces, digamos, que tiene la colectividad? Bueno, en cuanto a los platos dulces, vamos a preparar la tarta de peras, que hacemos muchas veces, el gato María Angelique, que hoy le decía a Freddy, es una torta que, bueno, lleva el nombre de mi hermana mayor, porque ella ha sido la inventora en la familia hace muchos años y nosotros siempre lo llamábamos el postre María Angélica. Entonces, bueno, esta es una torta que hemos probado a hacer en las fiestas de las colectividades, ha gustado mucho, entonces la volvemos a hacer, los profiteroles y también este año innovamos con la tarta tatén, que es con manzanas. Bien. ¿Y los precios? Los precios de las tortas va a ser de 25 pesos la porción. Bien. Y, por supuesto, va a haber venta de helados y el lemon jam, que no puede faltar, también a 25 pesos. Después, por supuesto, en cuanto a las bebidas, vendemos el Liso, la cerveza artesanal de Fernando Weinberger, que va a tener un costo de 25 pesos, pero es el vaso de medio litro. De medio litro. Eso se parece un poco caro, pero es el vaso de medio litro. Bueno, gaseosas, vino tres cuartos, que va a tener un costo de 50 pesos. Champagne, no puede faltar, la botella va a costar 70, y si no, vendemos en copas, también. Bien. Es decir que los precios son módicos, accesibles para toda la familia que quiere disfrutar de esta fiesta, que sabemos que es una fiesta gastronómica por excelencia, para rendirle este homenaje a nuestros bisabuelos, que llegaron a fundar la colonia, y para que se pueda disfrutar, para que se pueda ir la gente, sentar y, bueno, degustar estos platos, que después durante todo el año no los puede probar, ¿no? Sí, si bien es una fiesta que es, justamente es una fiesta popular, y es para las familias sancarlinas, más que nada, y es el beneficio más importante que uno realiza en el año, pero lo más importante es que las familias puedan participar, puedan ir, y por eso uno trata de no encarecer tanto los platos tampoco, ¿no es cierto? Bien. Y también, obviamente, van a tener el cuerpo de baile, bueno, ustedes tienen música, además, que van a estar ofreciendo en lo que es la parte musical y artística de la fiesta. Sí, Flavia Ogier es quien siempre colabora un montón con nosotros, ella también tiene raíces saboyanas, y, bueno, siempre colabora para preparar las danzas con chicas que son allegadas, chicas y chicos que son también o descendientes de saboyanos o allegados a la institución, y, bueno, con Gustavo Leiva, que es nuestro profesor de francés, y, además, este año, como el año pasado, va a colaborar con nosotros en el número artístico Virginia Ferrero, con Diego Martínez y Manu Ponzo, que ya el año pasado estuvieron en los parques de San Carlos Sur, y este año, bueno, nuevamente con nosotros en San Carlos Sur. Bien, y, además, son los anfitriones este año. Este año somos anfitriones, estamos, bueno, allá en la plaza, que me parece un lugar lindo, acogedor, si bien los espacios, tal vez, no son tan extensos, tan grandes, pero me parece un lugar lindo, muy acogedor la plaza. Me parece que el presidente de la comuna tuvo una buena determinación en hacer la fiesta ahí. Así que, bueno, vamos a ver. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Claro, esperar que el tiempo acompañe y que la gente pueda ir y disfrutarla. Sí, realmente. Bien, muchas gracias, Melisa. No, gracias a ustedes. Y los esperamos, eh, esperamos a todos el sábado.